Música Yo anteriormente pintaba y era como que la pintura no me alcanzó Entonces empecé a escribir unos poemas malísimos Eran mis poemas, yo misma los juzgué y me parecieron que eran pobres Y después de eso empecé a escribir narrativa Que es a lo que me dedico actualmente Empecé escribiendo cuentos Mi primer libro de cuentos se llama Vivencias Corrutinas Y me dio muchos resultados y gratificaciones ese libro Porque fue tomado como libro de lectura para la escuela secundaria de cogentes Porque contiene seis cuentos y cinco leyendas Pero no leyendas a las cosas tradicionales Sino leyendas que yo creé a cosas que yo no conocía Y bueno, me dio mucha satisfacción Está aprobado por el Consejo de Educación En los ochenta años Casi tiene... No, no tanto como eso Es una exageración de mi parte En el ochenta se editaba El caserón bosteza letargado a la brisa el día Mientras la última brisa que se le escapó a la noche Desbarata las páginas de un pequeño breviario Que está sobre la consola del vestíbulo Ya tenía unos treinta años Tuve una oportunidad muy grande Porque había un grupo de escritores La mayoría hombres Gente grande que podían ser mis padres Y me escucharon un día Estaba en la casa de Don Pedro Bluchermann Leer un trabajo mío Y me incorporaron al grupo de ellos Y sobre todo el poeta Franklin Lluvia Él y la señora Me llevaban en el auto de ellos Al interior En algo que ya no existe más Que se llamaba revista oral Siempre me incluían en las revistas orales Y así me hicieron conocer Mis trabajos a la gente del interior Y acá en Corrientes también Y bueno, eso fue lo que me incentivó A publicar vivencias correntinas Recorro con ojos absortos Como tantas veces En tantas visitas hechas Durante tantos años Los sombrosos y estancados patios Treinta y tres Cuentos y novelas Pero casi todos de narrativa Sin embargo Hace unos meses Dite uno que se llama De haikus Aforismos y poemas Es una poesía japonesa Muy breve Tiene solo tres versos Pero tiene que tener una métrica exacta Y tiene que tener algo de la naturaleza Y el sentimiento del autor Ese es un haiku Y los aforismos Son los que vulgarmente Llamamos refranes Porque una amiga me dijo Vos escribís con mucha poesía ¿Por qué no escribís poemas? Y entonces Empecé como un juego Y llegué a juntar Una buena cantidad de haikus Y de aforismos Y de poemas Y entonces Ahí está un libro que se llama La cavernosa tiniebla De las habitaciones Despobladas de habitantes Todos los escritores Tenemos mucho apego A lo nuestro A la tierra A veces no está explícito En los poemas Pero O en los cuentos Pero se nota con el trabajo Que hacemos En la ambientación En los personajes En las costumbres En los modismos De la gente ¿Qué es la idea de la gente? El ida y vuelta con el público Es lo más valioso que tenemos Porque cuando vemos el interés De la gente En lo que nosotros hacemos Nos incentiva muchísimo Y nos gusta escuchar Los comentarios Nos gusta que nos hagan preguntas Es muy valioso Tanto en una feria Como en un taller Y hablando de talleres Yo tuve 18 años En el taller literario Tanaipo De ahí salieron Surgieron muchos Escritores Que ya tienen su obra Individual publicada O sea que Una gran satisfacción Para mí Haber sembrado La cendrita Ahí Y que haya surgido Hayan surgido Varias plantitas Como tantas veces Encuentro la casa Desconsoladamente callada ¿Qué es la casa? Boni Munilla Es una que me dice Mi maestra Zunila Blanchet Que vive en Bellavista También me dice Mi maestra Avelino Núñez Con toda justicia Me dice mi maestra Porque fue Uno de mis alumnos Balleristas De Tanaipo Así que En ellos tres Estoy Haciendo Valer el término En todos los otros Que también Acuden Con ese término A veces Gente que ya no vive Más acá En la ciudad De Corrientes Me consulta Cosas Gente que ya Tiene su obra Publicada Me consulta Cosas Yo creo que Lo de maestra Está porque Yo fui docente Siempre Enseñé Durante Treinta años Y veinticinco Simultáneos En otra escuela Así que creo que La docencia La llevo en el alma Es para mí Un país Venerable Y bello Donde me asombro No llega aún Al clímax Los cuentos Son Un texto Que a la gente Le gusta Por su brevedad La novela Demanda más tiempo Para leer Entonces La gente Se inclina Muchas veces Por el cuento Y también Gustan De las leyendas Y hay gente Que gusta Solamente De la poesía Hay mucha variedad Dentro de la gente Que lee Y hay que destacar Los jóvenes Leen poco Pero a veces Cuando se interesan Se interesan De verdad Porque son así Audaces Y se acercan A veces me piden Venir a entrevistarse Conmigo Y tenemos una charla Y me muestran Su trabajo Y yo Les doy mi opinión Pero generalmente Siempre Los estoy incentivando Porque el que tiene Gusto Por la lectura Casi siempre Escribe Entonces Para que se formen Les digo Que tienen que asistir A los talleres literales Ella tiene Su pequeño mundo Secreto Y múltiple Y el grito De la luzanía Vibra todavía En su interior Quien quiera escribir Tiene que leer Y leer Mucho Y leer A buenos autores Tiene La persona Que desea escribir Tiene que leer Y si tiene Posibilidades De ir a un taller Literario Es conveniente Que vaya Porque ahí Va a encontrar Como un buen profesor O una buena profesora Aunque no fuera escritor Un profesor de letras Es mejor Si es un escritor Porque tiene la experiencia Va a encontrar técnicas Va a conocer técnicas Va a conocer Pequeños truquitos Que hay que emplear Para mejorar El escritor O sea Ese es mi consejo Para quienes quieren escribir Leer Y en lo posible Asistir a un taller literario El escritor O sea Teleazar O sea Gracias.